La grandeza de Aguascalientes y la insignificancia de un gobernador. La develación de una estatua la semana pasada se convirtió sin que ese haya sido el objetivo inicial en el fiel reflejo del gobierno estatal que en 11 días estará en el retrete de la historia. Criticada en todos los círculos y niveles de la sociedad de Aguascalientes por ser mal hecho, feo y costoso, entre 9 y 10 millones de pesos, el monumento bautizado pomposamente como Grandeza de Aguascalientes no refleja mínimamente la gloria de sus habitantes, a quienes queda mucho de ver y está lejos, muy lejos de representar. Por el contrario, el adefesio colocado en las salidas zacatecas es fiel reflejo de las acciones que durante 6 años llevó a cabo en medio de una rampante corrupción. Es reflejo de un gobierno represor. Es reflejo de un gobierno estatal alejado del pueblo y sus necesidades más básicas. Es reflejo no de la grandeza de Aguascalientes, sino la insignificancia de un gobernador como Martín Orozco. Y todavía Enrique Moranfaz, secretario de gobierno, tuvo la desfachatez de asegurar que los que ya se van se sienten orgullosos de su Frankenstein, de su horrible estatua y de la administración que termina. ¡Vergüenza deberían de tener!